Música Bueno pues nos encontramos yendo por la calle artículo tercero de la colonia unidad obrera y nos dirigimos hacia una casa que se encuentra aquí arriba en esta colonia esta casa esta construida en forma de pirámide yo he pasado varias veces por este lugar pero nunca he tenido la oportunidad de meterme y ahorita se los voy a mostrar nada más por fuera después voy a tratar de contactar a los dueños para ver si nos dan la oportunidad de grabarla y conozcan esta casa que esta muy bonita de por dentro Música Miren pues esta es la casa de la cual les hablaba voy a tratar de pasar un poquito rápido porque no quiero incomodar a las personas que habitan en este lugar que se saquen de onda porque los estoy grabando ya en otra oportunidad voy a venir de manera personal y les voy a pedir permiso para que me dejen grabar esta casa Música 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 por el camino de piedra a la cueva del diablo o no se como se llama pero no esta es un camino de piedra bien perro wey y hay que subirlo en este lugar a cada rato salen las motillas que se pierden personas y vamos a ir a investigar que es lo que pasa a ver si no nos perdemos también nosotros allá al otro lado se alcanza a ver también el panteón de jardines de san juan espero no visitar este lugar muy pronto y ahora vamos a agarrar camino hacia la carretera vamos a entrar por lo de Lamedo y nos vamos a meter por unas brechas que hay por ahí a ver que es lo que nos encontramos a ver donde paramos este perro da miedo parece el de los el hombre de Lamedo nada más veo que yo que es Tama andamos de reporteros ahora amigos que onda aquí nos encontramos con el famoso Tama del Rodeo excelente jugador, futbolista y persona que onda Julio como ha asentado todo tranqui ah de futbol no por nada wey ahorita no vamos a grabar allá para lo de Lamedo no se que conoces por allá algo chido que conoces por allá algo chido una cascada algo tu que te sabes todo ese tipo de lugares pues solamente el río que bajes hasta abajo de Lamedo y luego te metes hasta la fortuna no derecho hasta abajo hasta peligrosa pero ya sabes de que hablo ajá no me quedo todo bien ya sabes ya sabes porque me rindes esto si lo sabes ahí está pero bueno no podemos quejarles no de repente se lo trae no no que la bendita que la bendita le gusta mucho que le lleve en serenata que la despierta con un beso en las mañanas bueno amigos pues como vieron nos detuvimos un poquito a comer y agarramos un loteñillo ahora vamos a continuar con nuestro camino está la vuelta güey en la curva a la izquierda pasando la curva está en la entrada a la izquierda empieza la entrada a la fortuna güey no se escuchaba nada en la carretera con el casco menos yo quitaría carne porque antes ya nos comemos hay que darle para allá con el ramos güey ¿tú sabes dónde está el ramos? yo, con el pichillo pero yo te digo que yo no le traje aquí con el pichillo y me acuerdo que está en el pichillo y esta va a ser y para salir estamos por allá por la carretera con el auto pichillo está grande mira güey aquí nos encontramos un arroyo el arroyo de trapichillo ese perro güey ¿será el que venía de allá? este arroyo ¿sí era? por ahí se lo hicieron sí güey cerca la raza es chida aquí güey muy buena y sana porque ya pega dale, dale ¿tiene camino güey? vamos a ver qué hay vamos a ver pues por abajo del puente chiste su madre a ver ya nos salimos cuando regresamos de aquí qué perro se ve perro esta toma güey a algún lugar vamos a ir al vamos pues chingues donde andaremos en el camino aquí güey que onda o si ya no es todo el camino a ver déjame ya en el camino güey ¿hay algo? ya en el camino está todo cerrado ahí ¿y qué hay para allá? ahí este hay una reja hay un alambrado güey pero ya hay eso así como que puro sembradillo si es la madre así ¿no? hay un alambrado ¡Vámonos! Se nos acabó el camino este Ahora vamos a rumbo ¿A quién sabe dónde? Rumbo a Limón Nayarit Casi lo volteamos Salimos de Trapichi Vamos rumbo a Limón Nayarit y después al Pichón A la iglesia ¿Este camino para dónde nos lleva? Este camino nos va a llevar a Limón Nayarit Exactamente Un rachito escondido Un ratito yo ya estaba poniendo el pie así para detenerme ¿Cómo? Ya estaba poniendo el pie así para detenerme ¿Por qué? Pensé que pasíamos a voltear ¿Ah ya? Ya me hubo pensé que lo ibas a detener ¿Pero es más de 10? Sí, pero... Es obvio no ¿Aquí estamos? Aquí estamos en el rancho de Limón ¿Aquí estamos? Aquí a la izquierda Exactamente aquí estamos Por ciertas ganas Ahí es un perro güey Ay, no hay pedo Bueno amigos pues aquí nos encontramos En el rancho de Limón Llegamos aquí por... Por varios caminos Por varios caminos que la neta No sé ni por dónde me metí Mi compo era el que me iba guiando Porque él seguido viene para acá Y nos dicen que aquí adelante hay... Un ojo de agua Lo malo es que... Ya no me queda mucha carga No sé si alcanza a llegar Porque tengo que caminar... Como 15 minutos Para la derecha güey Aquí para la derecha Vamos a salir... Al pichón... Al rancho de Limón No le sé cuándo a llegar Aquí se alcanza a ver la iglesia que les mencionaba Aquí es donde acude todas las personas El día 11 y 12 de diciembre A celebrar a la Virgen de Guadalupe A ver, ¿quién va a cortar esa ciruela? A ver, ¿quién va a cortar esa ciruela? No 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 Bien, pues llegamos a lo que es la iglesia Nos encontramos en el santuario De Nuestra Señora de Guadalupe En el Pichón Nayarit Me voy a meter un poquito Para que conozcan el lugar Aquí en este lugar acuden Miles de personas Cada año Los días 11 y 12 de diciembre Para celebrar A la Virgen de Guadalupe Pues me estoy metiendo aquí Al templo Del Pichón Me da un poco de cosa Porque me metí Sin permiso Pues no me encontré a nadie No sé si me pueden regañar No sé si te he permitido grabar Le digo que sí Mientras no diga que no Sí, 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 sí son bonitas estas pulseras que precio tienen estas pulseras 20 pesos voy a comprar una pulsera y aquí hay más cuadros ¿estos qué material son? disculpa es de fibra de vidrio es fibra de vidrio bueno amigos pues en este momento me encuentro en la iglesia del pichón y he estado buscando entrevistar a varias personas para que me hablen acerca de este lugar pero no he tenido suerte la mayoría de las personas les da un poco de vergüenza y en este momento voy a contactar al padre y va a venir a ayudarme con la entrevista buenas tardes ¿cuál es su nombre? disculpe mi nombre es Faustino Alonso Faustino Alonso ¿qué tal señor Faustino Alonso? estoy grabando un video para el canal de YouTube de Descubriendo Nayarit no sé si nos podría hablar un poco acerca de este lugar si, este lugar ha sido muy importante en el estado de Nayarit porque aquí nuestros abuelos Santos Alonso y Gabriel Estrada fueron fundadores de este pueblo ajá de 1800 se imagino que de 1800 ya está en el canal para estar en 90 si en esta parte del video el señor se extendió mucho la verdad sabía mucha historia de del pichón pero si les dejo toda la entrevista va a durar como una hora el video entonces pondré nada más lo más relevante las personas que vienen a este lugar ¿desde dónde los visitan? la mayor parte nos visita por lo que es todo el estado de Nayarit desde todos los municipios los 21 municipios que tiene el estado vienen a una parte y también gente de Estados Unidos de muchos que vienen de de otros estados también de otros estados de Estados Unidos también porque llegan aquí ven la madre que son visitantes de Guadalajara de otros estados y llegan y ven la madre aquí muchas de las personas que verán tal vez el video que pertenecen a otros estados no saben que las personas que vienen aquí algunas vienen caminando desde muy lejos no lo hacen en vehículo ¿desde dónde es lo más lejos que han venido aquí? la gente que viene a pie de aquí la tradición formal y hasta ahorita que ha sido muy fuerte la comunidad ha sido la de Tepic que son cientos de miles que viene gente caminando al 10 porque es una tradición la tradición más grande que tiene el estado de Nayarit porque es una tradición desde que desde el 10 se ilumina todo el camino y viene toda la gente que es un día y noche que es 8 y 2 que aparentemente es la gente que entra sale con un arroyo sale y entra no no se va a volver a la gente porque es un caminar llegar ver a la madre caminar y ir gozando de las partes que ofrece la comunidad como son todos los puestos ambulantes que se ponen hacia la autopista y los que están aquí en el centro y aquí cuál es la principal fuente de empleo o de qué viven aquí las personas la mayoría la gente de aquí la mayor parte son habitantes pues ellos venden algunas cosas por ejemplo venden de lo que siembran por ejemplo jícamas son agricultores son agricultores siembran jícamas camotes tomates piratos rábanos lo típico de la comunidad es el comercio de los hortalistas que ellos siembran ok bueno pues aparte sería todo